Buenas tardes pasión Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazados, saboreando a tu madre Aprovechando unas horas de café Sabemos bien que está prohibido ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme por el mar Ser tu mujer y no tu amarte ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta a mal amarte Y arriba todos siguen los clásicos, los éxitos que han recorrido todo el país Arriba pasión Pasó un reggaetón ¡Dati de en vivo! Después de pasar tanto tiempo Arrepientes de ser honesto Y me dices que me vas Y me dejas atraer No sé No sé Encontraste otra mujer No te creas Que soy tonta Que no sé nada De lo que haces Por ahí No, no, esta vez No voy a llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes No lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Que yo Ya tengo Te querés En paz y en paz Te quedas Te quedas Te quedas Porque eres Mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Y yo No necesito De tu amor Y sé Él me hace Mucho más feliz que tú Porque eres Mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Mi vida continúa Sin tu amor Mi vida continúa Sin tu amor Y los aplausos El aplauso Y todo pasión Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes para toda la gente de pasión ¡Hola! Un placer después de tantos años Simplemente presentándole Un poquito de cada cosa Y lo que vamos Empezamos a grabar En la ciudad de Buenos Aires Es el muy bonito A ver todo pasión Todo el país Lo nuevo señores De inolvidables Canta la diosa del verbo amar ¡Vámonos! ¿Qué será? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoche Anoche Si hoy Necesito Saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusta más de mí O más de ti Como dice Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Para los amigos del norte Tucumán, Santiago, Salta ¿Qué será de ti? No sé si gusta más de ti O más de ti Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Los aplausos, el aplauso de todo pasión clásico Que no puede faltar Bienvenido, los aplausos para Dalila bien fuerte Increíble, la diosa del verbo amar, escuchá Dalila, para mí un honor presentarte por primera vez en pasión Un gusto enorme Ya nos vemos Ya nos conocemos Pero en estos dos años no paraban de hablarme de Dalila Sobre todo en la radio que pedían temas y temas Te veían Sí, permanentemente en la 102.7 Se corta el intro oral de rato Siempre aquí Y la verdad un gusto tenerte aquí en pasión Un gusto tenerte aquí en pasión Bueno, gracias El gusto, lo digo en nombre Qué hermosa esa bandera, muchísimas, pero muchísimas gracias Mirá qué bandera Increíble Bueno, está bueno ¿Qué pasó? Un minuto, un minuto Que queremos saber todos los minutos ¿Qué pasó? De repente después de tantos años que dijiste Voy a volver a pasión Voy a dar la oportunidad ¿Qué pasó? Y me pasó como lo de la película que pasó ayer Viste que un día te levantaste y dijiste No sé qué pasó, pero estaría buenísimo Sentarnos, hablar E intentar Porque me parece que todo intento vale la pena Y todo cambio siempre vale la pena Para bien, para mal Lo bueno es intentarlo ¿O no? Así que aquí estamos La idea es que la pasen bien Brindarles lo mejor que nosotros podamos hacer Que es la música Espero que la gente de San Antonio Gracias a Pablo Gracias a Adrián Gracias a Marce Y gracias a Buenos Aires por acompañarme todos estos años Gracias Creo que a partir de Vos decías recién en Salte, Jujuy Creo que pasión lo que te da la posibilidad Es que de este momento Estás metiéndote en la casa de todos Llevando tu música Para que todos se puedan ver De todo Toda la familia Quizás el que no va al baile El que tiene la posibilidad de estar en tu casa De disfrutar, ¿no? Sí De un show Salí muy gorda No, estás divina Saliste divina Divina, hermosa Que lo mazo que pegaste ¿Qué qué? Que lo mazo que pegaste Y bajé unos cuantos Estás muy bien Estás muy bien Y se viene próximamente el Teatro Colonial El Teatro Gran y Tuzangó Y a fin de año el Gran Rex En el mes de noviembre El Gran Rex de Buenos Aires, obviamente Religiosamente ¿Qué dice? No, que vamos a decirle gracias a Sebastián Que fue de alguna manera el intermediario Para que todo esto Ay, perdón Para que se puedan encontrar Para que puedan Semilla, ¿dónde está Semilla? ¿Está por ahí? Semilla Por allá escondido Semilla fue quien nos presentó Quien hizo Ahí está Ahí está Gran persona Es medio personaje Te hace renegar un poco Pero vos siempre tenés a alguien Que viste Que te dice Y sí, boludo Son muchos hombres Sí, eso te va Es que nosotras nos entendemos mucho Charlamos desde diferentes lugares La movida es Es complicadito Es complicado A veces hay mucho Pero yo estoy acostumbrada Viste Nosotras somos Aparte ya Me aburro Vos y yo ya somos la veterana Aparte cantaron un tema juntas No contemos cuantos años No contemos cuantos años Pero ya, claro Contemos lo bueno Hay cantado juntas Bueno, Marcela Hemos cantado juntas Hemos tomado un par de bailey juntas Hemos cenado Bueno, pero toda la historia Nos gustaría regalarte algo Dime Queremos compartirlo también Con todos ustedes Que están en casa Con todos los fanáticos Y las fanáticas Mirá Su nombre es Dalila Alejandra Molina Chanquia Y nació el 3 de octubre de 1970 En la ciudad de Rosario Comenzó sus pasos artísticos A los 14 años cantando en escuelas Pero su primera incursión profesional La dio en 1998 Cuando grabó un tema a dúo Con el grupo Trinidad Y la voz líder de Leo Mattioli A quienes conocía De ir a sus shows en Santa Fe A mediados del 99 Salió a la venta Su primer disco Como solista Titulado Un cuerpo sin alma El reconocimiento A nivel nacional Se dio en el 2001 Cuando lanzó su nuevo disco Titulado Amor entre mujeres Dice que no está bien Amor entre mujeres Luego le siguieron materiales como Por amor a la música Y heridas Los cuales alcanzaron Increíbles récords en ventas Y fueron motivo por el cual Logró conquistar el premio Gardel Como mejor álbum artista Femenino tropical En 2008 Sufrió la pérdida De uno de sus afectos Más importantes Su hermano Aníbal Marcada profundamente Por el dolor Siguió su carrera Aunque decidió Bajar un cambio Y realizar menos shows En una misma noche Al mismo tiempo Que esto sucedía Grabó el CD Ausencias En el frío abismo De tu ausencia En 2011 Llegó al Teatro Ópera De la Calle Corrientes Para grabar Un álbum doble En 2012 Realizó Dos presentaciones Por primera vez En el Teatro Gran Res En 2014 Lanzó su último material De estudio Titulado Inolvidable Actualmente Continúa con sus giras Por todo el país Manteniendo el estilo De siempre Y conservando El éxito Que tiene Hace 18 años Sos Una artista completa Una cantante Romántica De raza Por eso Sos la diosa Del verbo amar Es un honor Que hoy vuelvas a pasión Y que podamos Disfrutar De tu música Bienvenida Dalila La historia Travesó La historia Travesó La historia Muchísimas Pero muchísimas Gracias 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 pasión Gracias Pablo Tenés una onda Genial Gracias a toda la gente De pasión Gracias a Buenos Aires Gracias a todo el país Por regalarnos Los 18 años Y bueno Y me parece genial Lo de mi hermano Si un poco me Me parece encantado Que en estos momentos De mi vida Él estuviese conmigo Calculo que donde está Me verá Y bueno Nada Gracias a ustedes Gracias a la gente De pasión Gracias por las flores Gracias por acompañarnos Quiero mandarle un beso grande A la familia que tengo Que está en Rosario Mi sobrina Mis hermanos Gracias Y a mi nieta Lola Que es el sol de mis ojos Una nieta que es Mi vida Así que muchísimas gracias Simplemente Gracias Bienvenida Bienvenida Gracias Feliz de que estés acá Con nosotros De verdad De verdad El aplauso Bien pero bien fuerte Se viene el Teatro Gran Y tu sengó Se viene el Teatro Colonial En noviembre nuevamente Va a estar presentándose En el Teatro Gran Rex Y ahora cerrando el programa Y ahora cerrando el programa Con todo lo que venga Con todo lo que venga Vamos a despedirnos nosotros Y usted arranque señora Arrancamos tranquila Pero por como usted quiera Usted sabe de esto Nosotros Si te perdiste algo esta noche La repe Acordate A las dos de la mañana Totalmente Bueno Hasta Gran Hermano Ahora bueno Entonces un beso a los chicos De la casa de Gran Hermano Aguante Azul Aguante Azul Cumbias van a tener igual Con Azul en la casa Cumbias van a tener Próximo sábado 12 del mediodía Buena semana gente Seguimos con el recital En vivo de ella ¡Dalila! 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 Muy nuevito Obviamente grabando Ya lo nuevo Esto se llama Solo un momento Nuevo material Y esto es un cover Para ver si lo gusta A ver qué les parece Fuiste ave de paso Y no sé por qué me sos Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste en vivo Y después Hoy partí Sin decirte adiós Yo te partí Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que tú sientas amor Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero pagar nuestros labios Luz de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y a ver esas palmas arriba Lo nuevo Lo que se viene Para todo el país Día número uno En la república argentina En vivo No hay nada más triste No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que me perdí Hoy busco la noche El sonido en mi voz Y lo que te escuchas De llenarte de mí Llenarte de mí Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que tú sientas amor Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Arriba a todos Para los amigos de Santa Fe Jal Producciones Para Seba Para Pantena Arriba Pasión Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Uh... Grandes los aplausos Bien grandes los aplausos señores Lo que se va a venir Dentro de muy poquito En todas las radios del país Lo nuevo de la diosa Muchísimas gracias Gracias familia Como siempre Esto es parte de lo nuevo Que se viene Espero lo disfruten Tanto como nosotros Estos ya son clásicos Y lo nuevo de los amigos Vengo acompañando Arriba Pasión Para el Sur Argentino ¡Tantina! ¡Tantina! ¡Suscríbete! ¡Tanta! ¡Suscríbete! Tranqueta que me da mil vueltas y me hace ternas Pero gracias a ti mujer Nadie me la quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Arriba pasión Siguen los clásicos Sigue el show en vivo La máxima exponente De la cumbia romántica Cantamos todos La calle parece Prefieres estar allá Dejándome sola en tu lugar Mi mente es para escapar Mi mente es una fantasía Mirándome sin tener necesidad Te falta la honestidad Tu amor por aquella que quieres más ¿Por qué no me dices que Dios se equivocó? Que marca un camino y el rumbo es con otro ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Y esas palmas pasión Sigue el día de la noche Sigue el día de la noche Me ha devuelto la habitación Y me ha devuelto la habitación Y me ha devuelto la habitación Ya no 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 me ha devuelto la habitación Y me ha devuelto la habitación Y me ha devuelto la habitación Y me ha devuelto la habitación Yo te juro que con ella te olvide Y a pesar de lo que fuimos una vez Tan solo eres hoy Alguien que una vez Alguien que una vez Más o menos Sí Hay un toque Ah, bueno Bueno, pedido a Adrián Iba cantó otra cosa Escuchá Escuchá una cosa Yo canto Vos haces la producción Bueno ¿Cómo? ¡Adiós! 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 A pedido el señor Adrián Se la acuerda Más arriba Todo el país ¿Por qué te gusta? A mí me encantaría saber por qué le gusta Por algo le gusta Te gusta Por algo te gusta Para el hormiga Para Julito Para Bicho Y lo cantamos todos Me dijeron Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías contigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Aquí en mi cama Y de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creciendo Que es lo que un me ama Por eso Pregunto La pasión Sigue creciendo Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Para todo ¿Cómo? Que es lo que quieres de mí Y que de mí Ya no me muero Por besar tus labios Y quemar tu piel Ya no me rompo Las pedazas a golpes Sobre tu inconsciencia Murió mi paciencia Ahora estoy despierta Ya no me quedan ganas Para ver ¿Qué vas a hacer? Si no me pierdo Te vais a unir Que no me he pasado Por más que quiera No recuerdo Que pude encontrar en ti He estado ciega Demasiado tiempo Y ahora estoy calzada De seguirte el cuerpo Vamos que al alba Estaré muy lejos De ti Te puedo creer Nadie quiero creer Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí Me tenías en frente Esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz Tú, tú, tú Tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor Ya no me afecta tu dolor Tu pausa es tu alma el perdedor Tú me conmueves No me hieres Ya no me aplastará tu corazón Muerto y corto de tanto rencor No dejas nada entre tú y yo No te puedo creer No te puedo creer Ya no te quiero creer Te olvidaste de mí Me tenías en frente Esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz Tú, tú Tú me has hecho más fuerte Gracias, creo que nos vamos a ver Uno más, dices Uno más, ¿podemos hacer uno más? Ahora sí Algo así bien polenta Bueno, esto va para los novios Para los amantes Para los papás Esto le cabe a cualquiera No es necesario ni un título Esto se llama pie A ver, esas manitos arriba, pasión Todas esas manitos en alto Cóncavo Cóncavo y confecho Nuestro amor es así Y ahora sí se lo dijo Todo eso que se lo dijo Y en él se nos da Todo eso que está El título que nos escribió Arriba y zapata Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos De forma en un brazo Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para mí Como una roceta Nuestras formas se hallan Nuestras formas se hallan Nuestras formas se hallan En medida Nuestras formas se hallan Nuestras formas se hallan Este amor de los dos Es locura que traen Este sueño de paz Bonito amor es de paz Y cuando nos rásamos, alabar, miramos, la verdad está afuera Cada parte de ti, de forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total Dejo cabo el contexto, así es nuestro amor A ver esas palmas pasión, con cabo y convexo, gran clásico Y lo vamos a gritar, todos juntos una vez más Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, bonito vuelve más Y cuando nos rásamos, alabar, miramos, la verdad está afuera Cada parte de ti, de forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total Y cuando nos rásamos, alabar, miramos, la verdad está afuera Siempre te vi, como un amigo nada más A quien llamar, con quien salir, y conversar No sospeché, que dentro de tu corazón Iba creciendo sin querer, un gran amor Perdóname, si te hice mal No imaginé, no imaginé, no imaginé, la verdad Perdóname, por ese amor, que nunca fue De los dos, nunca pensé, que aquel muchacho de cristal Si te haría con la intensidad, de un gran amor Perdóname, si te hice mal, no imaginé, la verdad Perdóname, por ese amor, que nunca fue De los dos Perdóname, por ese amor, que nunca fue De los dos Perdóname, por ese amor, que nunca fue De los dos Perdóname, por ese amor, que nunca fue No recuerdo muy bien cómo fue No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino, me lanzé Al vacío, al vacío Perdóname, por ese amor, que nunca fue Pude llorar, por ese amor, que nunca fue Por mí, por eso Al final, por ese amor, que nunca fue Hubo una oportunidad Pero pude Al final, al final Una vez, por ese amor, que nunca fue Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Perdóname, por ese amor, que nunca fue Perdóname, por ese amor Perdóname, por ese amor